es tan chiva la llena y con la grande le tratas enfrente mejor con el pie limpio y con un galsetín yo sé que sí me vas a quedar hombre la gladi la gladi la gladi las 3 y 12 son de la mañana pero no está tarde yo yo escribiéndolo todo y ahí está el nombre es que la regal me pierden la gladi ya está abriendo regal hosh popi hosh popi a que no cama cama a que no si está que chivo que era a mí me gustan de los padres y me dices cabales es el cadete izquierdo o el derecho shhh gracias están muy lindas si el fin de mañana miráme los otra vez no son hosh popi no no la que esa marca es carixima también nikis hosh popi mira esto no lo voy a quitar mira no se ha puesto no se ha puesto con el hosh popi uy así te hay tu johnny mi caballera mi caballera los zapatos ya una amiga secreta exalta bajita la mona la mona la mona la mona la 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 besi yo la besi la besi la 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 otra bolsa de chen hoy voy a dormir camisita los que ibas a comprar vos si ibas a tener dos iguales o un día te pones una y otro día te pones otra como ella vende chen a ella misma le compró la ropa creo que a la Angie le quitó la ropa no es ese que va de la chen porque era maleta de ropa de la ropa que le mandó la Jenny pero esta buena de la misma ropa de la misma ropa que que tiene la Daisy que la compró y la volvió a regalar ajá chuga se esta muriendo va a pedir la foto que linda la foto la foto la foto la foto la foto estoy durmiendo el teléfono anda ahí vos crees que lo va a dejar porque anda al sueño yo calor un calor en la casa se duermen tarde no le da sueño allí hacemos un recorte de regalos se queda tiene toda la razón si va a quedar así es que ahí si tiene mando ajá ajá también esto es poderoso eso a mi me funcionó mi amigo secreto a mi no pero bien pero bien flaco es gordo chicos chico cortamelo cortamelo no seas tan directa vos no seas tan responsable seré yo señor el diablo el diablo sugar cortamelo que los más trabajadores julio sugar 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 el sapo sapo chico 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 ¡Ey! ¡Miren qué casualidad! ¡Qué pareja chico! ¡Las mejores amigas! ¡La reina de las cachetadas! ¡Y soporta! ¡Es cierto! Una se salió a la otra. ¡La reina de 2001 con la reina del 2002! ¡Una se salió a la otra! ¡La quebra muera! ¿Quieres ver la camisa? ¡Ey! ¡La que se pelea vean el chiquito! ¡Por el chiquito! ¡Por el chiquito! ¡Por el chiquito! ¡Muchica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡También mire ve! ¡Y la foto ya estuvo! ¡Oh! ¡Pantalón! ¡Aguante que salga ese! ¡Una con girasoles también! ¡Saya cero! ¡Oh! ¡JJ Daisy! ¡Esta traje! ¡Del sueño que ni quiero! ¡No sabe lo que están hablando! ¡Hasta huendo corto! ¡Oh! ¡Qué bonitas! ¡Ay Dios mío! ¡Cama! ¡En antes no le regaló un pantalón de girasol! ¡Ay no! ¡Hoy traje rosas! ¡Hoy traje rosas! ¡Ya lo vi! ¡Es tu pantalón de girasol! ¡Ahí lo tengo! ¡Sí! ¡Hoy era el día! ¡Un año! ¡Es el de la suerte! ¡Mario me lo regalaste! ¿En qué fecha? ¡El viejo! ¡Esa fecha fue! ¡Dos años! ¡Yo creo que dos años tienes! ¿Sabe el pecado que hizo? ¿De trapeador lo han dado hoy en la casa? ¡Tú baja! ¡Mentira! ¡Yo también! ¡Ahí lo veo en el vivo! ¡Estaba! ¡Porque ya no estaba! ¡Le pregunten quién le dijo los gustos de la Diana! ¡Argentina! ¡Estaba! ¡Mi amiga O! ¡Mi amigo O! ¡Es mixto entonces! ¡Sí es mixta! ¡También! ¡También! ¡Dios mío! ¡Todos están haciendo mixtos aquí! ¡Camarón! ¡Ahí está! ¡Yo la pasé! ¡Eh! ¡Chistín! ¡Chistín! ¡El foco! ¡Dios mío no están llamando! ¡Ah! ¡Gordomero! ¡Mi guacamero! ¡Nunca pero nunca he conocido una cárcel! ¡Ah! ¡Chistín! ¡No! ¡Qué graciosa! ¡Nunca he dicho nada de la burguesía! ¡El brazo! ¡Nunca he dicho nada de la burguesía! ¡Gracias al pobre! ¡La foto! ¡La foto! ¡Me avisás! ¡Ay! ¡La parejita! ¡Está bonito! ¡Le dice! ¡Gira! ¡La foto! ¡Y se pone como que es el número de ahí! ¡Y de perfil! ¡No! ¡Bueno! ¡Mi amigo del secreto! ¡Bien! ¡Qué oso! ¡Vaya pues! ¡Nos te estamos metidos! ¡Chico! ¡La huella está chiva! ¡Cómo es! ¡Dale rompela! ¡Ay! ¡Vos meterle el cuchillo! ¡Ajá! ¡Qué graciosa cosquillita! ¡Cosquillo! ¡Se abre como la esposa! ¡Como! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ajá! ¡Me siento chiquito! ¡Ay Dios! ¡Ya tendrías que tener experiencia! ¡Vaya lo abrí! ¡Oye pues! ¡Abrí lo dijeron! ¡No! ¡Saca lo que lleva adentro! ¡Tranquilo! ¡Me no como acá! ¡Payazo! ¡Tenía que ser pa! ¡Sí man! ¡Dejo así gracias! ¡Sí man! ¡Gracioso! ¡Está buena! ¡Vente me está a reír! ¡Vo! 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 ¡Pero decima! ¡La bolsa no chistes! ¡Oh chicas! ¡El monociclo! ¿Saben que hay adentro de esta bolsa? ¡El monociclo! ¡Otra bolsa! ¡Una esposa viene ahí! ¡Vaya baja esta! ¡No! ¡Ahí viene la respuesta a la burguesía! ¡Una camisa que hay! ¡No le gustó! ¡Decima! ¡Una hamburguesa es! ¡Vo! ¡Qué yeppli! ¡Poche canabia! ¡Ya besiste de ese! ¡Mira y muestra tu casa del equipo! ¡What? ¡Sí! ¡Qué! ¡Huella! ¡Huella! ¡Qué chiquita! ¡Es que ya nos hemos aburrido de vernos con los mismos par de zapatos! ¡Ah, ok! ¡Ah, pues al Choco le van a dar a hacer pipa! ¡Ah, sí! ¡No, Choco! ¡Gracias por venir a usted! ¡Miriosa! ¡Sí! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Sí! ¡Ah! ¡No se duerman! ¡Papá! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No se duerman! ¡No funciona! ¡Yo tengo su... Bueno, tenía su... ¡Ay, ay, ay! ¡Mi mano! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Ya me lo tome y no me funciona! ¡Ya me lo tome! ¡Y este bol! ¡Y este bol! ¡Qué rollo! ¡Buenos días, mi diablito! ¡Sáquen este bol! ¡Sáquen este bol! ¡Para afuera! ¡Y este bol! ¡Se escapó de la gatila! ¡Cómo está ahora! ¡Ya me lo tome! ¡Buenos días, diablito! ¡A la buca limpa con café! ¡Muy amigo secreto es Chelito! ¡Ay, señor! ¡Es moreno! ¡El diablo! ¡El diablo es! ¡El diablo es! ¡Es bien! ¡Mi amigo secreto es Chelito! ¡La cuca! ¡Es chiquito! ¡Soy yo! ¡Es chiquito! ¡Bey es! ¡Bey es! ¡Yo soy! ¡Henry! ¡Yo soy! ¡Es el más querido por todos! ¡Henry! ¡Yo soy el día de mañana! ¡Jenry! ¡Sugar! ¡Jolanda! ¡Es difícil! ¡No soy yo! ¡Para una más! ¡Es mixto! ¡Sugar! ¡Sapo! 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 ¡Bey! ¡Bey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Viene de familia! ¡Y es malo para todo! ¡Jenry! ¡No me quería! ¡No! 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 ¡Primo! ¡Usted es malo para hacer las cosas! ¡Pues tú! ¡La Angie! ¡Purulo! ¡El Chelito es! ¡El Chelito! ¡La Angie! ¡La Angie! ¡El Chelito es! ¡El Chelito es! ¡El Diablo es! ¡El Diablo es! ¡La Diana! ¡La Diana! ¡Vamos! ¡Vamos!